Hola a todos, aquí Ragún el siguiente y probablemente último capítulo de Let's Play... Voy a decir Pokémon... Inazuma Eleven, Ventisca Eterna. Tenemos que preguntar a dónde se ha ido todo el mundo. ¿Usted lo sabe, caballero? ¡Au! Era un borracho... violento. ¡Vean tres! Así que al final los macianos eran humanos. De la sorpresa se me ha salido hasta la aventadura postiza. ¿De acuerdo? Preguntémosle a alguien que no sea extraño. ¡Quiero ser como tú cuando sea mayor! Dije a alguien no extraño. Vale. Vamos a ver... ¡Quiero ser como tú cuando sea mayor! Pues ya puedes ir haciendo fuerza para que te salga el pito. Vale. Perdón. Vamos a ver... ¡Un, dos! ¡Tres, cuatro! ¡Y ese es mi problema, doctor! ¡Yo no soy, doctor! Y, por cierto, me debes una camiseta nueva. ¡Empiezo a notar los resultados! ¡Ya casi me he librado de mi barriga! ¡No es así como funciona! ¡Qué mejor que una tarta para celebrarlo! ¡Oh, Dios mío! Has conseguido una bola de arroz. Enmohecida porque lleva aquí desde el principio del juego. Vale. ¿Lo sabe alguien de aquí, entonces? Vuestros amigos jugaban al fútbol aquí para recuperarse de sus lesiones. Hasta que se dieron cuenta de que era una gilipollez porque al jugar al fútbol, sus lesiones que se hicieron jugando al fútbol se agravaban. Aunque parece que todavía les cuesta bastante. Dan un poco de pena, la verdad. Son patéticos. ¡Es como sobre ellos! ¡Jeje! Yo también lo hago a veces. Si es eso que te digo, viene aquí casi todos los días con sus amigos a jugar al fútbol. Llevo un tiempo viniendo a verlos entrenar. ¡Pobrecillos! No dejan de decir cosas como, si no lo hacemos Mark nos matará, si no lo hacemos Mark nos matará. A veces escupen sangre. ¡Pobrecillos! ¡Eso es lo que deben hacer! Bueno, es que al principio con las lesiones que tenían no podían ni correr. Mucho menos meter goles. Se notaba bastante frustración entre ellos. Así que empezaron una orgía. La verdad es que me preocupaban. Debió ser terrible que tener que pasear por algo así. Sí. ¿Ya no sé cómo verlos? No, no creo que hayan venido hoy. ¿Dónde se podrían haber metido? Pues no lo sé, joder, no lo sé. Ya está su casa, ¿vale? ¿Qué piensas que soy? Ahora que me acuerdo, había otra gente jugando al fútbol con ellos. ¿El Inazuma Kids Fútbol Club, quizás? ¿Cómo coño quieres que lo sepa? Creo que no, eran mayores que ellos. Pero no sabría deciros, llevaban todos túnicas. ¿Estaban jugando al fútbol contra una secta? Las sectas también tienen que divertirse. ¿Jugando al fútbol con túnicas? ¡Qué panda de raritos! Igual son los del Zeus. Sí, raritos, pero con una calidad increíble. Espera, los hijos de puta del Zeus, que son uno de los mejores equipos de todos. Estaban dando palizas a los que están medio moribundos. Pero con una calidad increíble. Tienen golpe flipante, tan fuerte que el balón explota en pedazos. ¡Bum! ¿Y por qué coño estaban jugando con gente que apenas podía correr? Parecía contraproducente, y lo digo hasta yo. ¿Hacen explotar el balón? Llevo mucho de años viendo partidos de fútbol. Y os puedo asegurar que nunca he visto un tiro con tan potencia. De hecho, sería contraproducente, porque si explota el balón, pues pierde toda aerodinamicidad. Así que sería en plan... ¡Pah! ¡Puf! Y no llega a la portería. Te quedas con cara de... ¡Ups! ¡Le he cagado! Estoy aquí, por cierto, niños. He venido, pero no os he saludado. ¿Qué ha sido ese ruido? He sido yo hablando. ¡No! ¡El otro ruido! Es que tomé fabada. ¡No, joder! ¡El especie de terremoto o algo! ¿La fabada? ¡Parece que venía de la torre! ¡O no! ¡Otro ruido! ¡Más fabada! ¿Y ahora qué es lo que ocurre? Sí, mira, ahora estoy muy ocupado y... ¿Qué? ¿Estás completamente seguro? Bien, voy para allá. Alguien ha robado el sandwich de mi almuerzo. Debo irme. ¿Detective Smith? ¡Esto es increíble! Ha atacado al primer ministro y lo han hecho desaparecer. ¡Ah! ¡Hola, Tori! ¡Tu padre ha muerto, Tori! ¿Qué? ¿Otra vez? ¡Oh, no, papá! ¡Shh! ¡Calla, niña! ¡Aaah! Es información de alto secreto. Yo voy a la comisaría. Vosotros deberíais ir a ver qué ocurre en la torre. Por cierto, tú, niña desconocida. No le cuentes a nadie que el primer ministro ha muerto. Vale. Lo voy a tuitar ahora mismo. Tori, ¿te encuentras bien? Estoy bien, gracias, Sean. Seguro que mi padre estará a salvo. Ya no soy la misma chica de antes. Ahora no me importa a nadie y todo se lo debo a Mark. ¡Así me gusta! En todo este tiempo me he convertido en una persona más fuerte. No es como si Tori hubiese sido débil nunca, sinceramente. Ya tuvo bastante bien puesta la cabeza sobre los hombros desde el principio. No puedo dejar que esto me afecte. Tenemos que ir a la torre. ¡Vamos, Mark! Recibido. Pongámonos en camino. ¡No! ¡Torre! ¡Digo, fútbol! ¡Digo, torre! Ese ruido. La tensión en el ambiente. Podría ser... Eso me pregunto yo. Me he hecho el chulo. En realidad no tengo ni idea de lo que hablaba Axel, pero... No quiero quedar mal. ¿Quién ha podido hacer esto? ¡Esta torre es un símbolo de Inazuma! Perdón. Estaba jugando al fútbol y ya sabes que aquí los balones, pues... Como que explotan y cosas de esas. Y sin querer, pues... Además era el lugar favorito de mi abuelo. Entrenador, ¿qué era ese ruido? ¿Qué ha ocurrido aquí? Me pregunto. Ha sonado como un montón de metales cayéndose y al llegar aquí ves un montón de vigas en el suelo. ¿Qué ha podido causar el ruido? No sé. Quizás las alubias del agente Smith. Fíjate en esto. Sí, ya lo sé. Se lo he visto muchas veces. Guárdeselo y cuénteme lo que ocurre. Está bien. Entrenador, ¿puedo ver al jugador que chutó con ese balón? ¡Claro! Lo tengo en el bolsillo, no te jode. Me temo que no. Cuando llegué no quedaba nadie por aquí. ¡Eh! ¿Quién anda aquí? No me hagáis daño. Parece que no le di tiempo de ir a todo el mundo. Entonces vaya mierda de super jugadores de fútbol. Intenta calmarte, cuéntanos. ¿Qué ha ocurrido aquí exactamente? No sé, primero se dio retumbar algo. Había unas personas intentando tirar la torre, me escondí rápidamente. ¿Hacia dónde fueron? ¿Qué aspecto tenían? No lo sé, eran tan rápidos, no lo recuerdo con exactitud. Además, llevaban todos túnicas, así que era imposible verles la cara. ¿Llevaban túnicas? Entonces son los mismos que hicieron reventar el balón en la ribera. Puede que este sea lo cierto, golpean el balón con mucha fuerza, son rápidos. Me temo que todo apunta a que se trata de la Academia Helios. ¿Desde cuándo la Academia Helios iba con túnicas? ¿Llevaban túnicas? ¡Hostia! Llevaban... Si llevaban túnicas me hace la mente... ¡Pua! Porque os juro que yo pensaba que iban como una especie de traje espacial. Y luego a lo mejor iban de fútbol normal o también llevaban otra... Pues no me acuerdo. Llevaban túnicas... ¡Hostia! Claro, como estoy en la portería la mayor parte del tiempo, pues no me di ni cuenta. ¡Ja! ¡Qué tonto me siento ahora! ¿Creéis que lo que queda de la Academia Helios podría estar tramando algo? Yo sospechaba de los tipos griegos estos. Escuchad. Más os vale estar contando la verdad. ¡Ja, ja, ja! ¡Shit, Judd! ¡No hace falta que lo trates de vos! ¿Por qué razón ibaos a mentir? ¡Tenemos pruebas! Alguien dejaron caer esto, ¡mirad! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Pero es una equipación del Raybon! ¿Qué cojones? ¿Se iban desnudando mientras andaban? ¡Ahora tengo todavía más ganas de conocerlos! Mark tiene el dorsal de Nathan. ¡Es verdad! ¡Y aquí está el de Steve! ¡Y el de Timmy! ¿Qué cojones? ¿Por qué llevaban todo...? Ahora todos nuestros amigos van desnudos. No sé si entiendo las implicaciones de esto. Celia, escucha. Ha ocurrido algo terrible. ¿Podrías venir? ¿Tú sabes que estaba en el Raybon? Celia, ¿qué ocurre? ¡Celia! Joder, si me dejases hablar en lugar de... Celia, por favor, Celia, contesta. Que te calles un momento y me dejes... ¡Celia! ¡Maldita sea, Celia! ¡Dime lo que pasa! Te lo dirías si me dejases... ¡CELIA! Maldición, no ha habido forma de comunicarse con ella. Si tan solo hubiese tenido un segundo más de tiempo para hablar. Jude, ¿les ha pasado algo a las gerentes? Silvia. Nathan y el equipo han desaparecido. El primer ministro igual y ahora nuestras gerentes. ¿Qué está ocurriendo? Mark, Celia está en el Raymon. Hay que darse prisa. ¿Te... ¿Te llegó a decir eso? No, por desgracia no tuvo tiempo a decir nada. Perdón, me he quedado de esa mierda. Vale. Ve al Raymon a ver cómo están las chicas. ¡Por rebuena! Vale, no, no. ¿Qué tienen? ¿Diez años? No. La tal Nelly tiene cuerpo de algo más... Pues hemos descubierto que Larry, el de mantenimiento, en realidad era quien estaba encantando la casa embrujada. Estos agentes son los matones de la Academia Helios. Con cuidado, parece que quieren pelea. No, tranquilo, solo quieren fútbol. Podemos hacer esto. Vale. No permitiré que vencéis más... ¡Con fútbol! Yaaaa... Vaselina que demostró ser lo mejor. Al final, si algo demostramos en aquel capítulo es que todo entra mejor con vaselina. Todo entra mejor con vaselina. ¡He recibido un extraño vídeo que deberías ver tú mismo! ¿Un vídeo? ¿De qué está hablando, señor veteran? ¡Oh, oh! ¡Oh! ¡Son todos nuestros amigos desnudos! ¡Todos! ¡Las queridas están bien! ¿Saben? Creo que voy a dejar que esto ocurra un rato más. Me está interesando la imagen. ¡Mark! Ya sé que una de ellas es tu hermana, pero no tienes que mirar para ella. ¿Creéis que es momento de ponerse a charlar? ¡No puedo hacerle esperar más! ¡Oh, señor veteran! ¡No hace falta que me trate de usted! ¡Mark! ¡Dejemos! ¡Mark! ¿Mark quieres dejar de mirar esa mierda? ¡Pero es que ahora serías agachado y... ¡Mark! Dejemos que Deceptive Smith se encargue de estos motones. Tenemos que ir al autobús. Nosotros somos la verdadera autoridad, al fin y al cabo. Por eso la policía se queda aquí y nosotros vamos a por el problema real. ¿Estás seguro, Jude? ¿Qué pasa con Celia? ¡Ahora se está poniendo a cuatro! ¡Ey! ¡Devuélveme eso! Vuelve el autobús deprisa. Vale. Planeaba volver lento, pero ahora que me han dicho que vuelva deprisa... ¡Papá, estás bien! Nos dejaron que te habían secuestrado. ¿Quién haría algo así? Ah, hola, Mark. Hola, Jude. Hola, Shadow. Hola, Eric. ¡Ey! No tengo ninguna idea de que la Academia Helios está detrás de todo esto. ¿La Academia Helios? Por fortuna, el servicio secreto apareció en el momento justo y pudo escapar Mark, a quien tengo mucho aprecio. Tenías que haberme dicho que te encontrabas bien. Lamento ese preocupado, Mark, Jude, Eric y Shadow. ¿Te refieres a Nathan y al resto? ¿Cómo sabes el nombre de mis amigos? Soy el director de tu escuela. ¡Devuélveme los monstruos! Y que les volví un buen momento, señor Raymond. ¿Qué está haciendo usted aquí? Creía que había llamado a las gerentes porque quería organizar una fiesta. Yo pensaba que me llamaba señor Inazuma. Un strums killer ya ha sido llamado ante la justicia y estaba en recaudo en la cárcel. ¿Y qué pasa con su malvada, malvada hija? Quizás esté buscando venganza. ¿Y quién podría estar al mando de la Helios? El Smithers aquel. Un momento, echad un vistazo a esto. Ya se lo hemos visto, guárdesela. No, al vídeo. Presidente, no tenemos tiempo que perder viendo vídeos de usted desnudo. Oh, bien pensado. Se ha puesto de rodillas. No me acuerdo la voz que tenía este tío. ¡Saludos, equipo Raymond! Sé que no era esta, pero ahora es esta. Le conozco, el ayudante de Skiller, Wiles no sé qué. Hostia, ahora que los veo juntos se pareció bastante. ¿Es su primo? No, Mark, no es mi primo. Me gustaría comenzar mostrando mi más profunda... ¡Gratitud! Oh. Gracias a vosotros, por fin pude liberarme de ese idiote intrometido de Skiller. ¿Qué está diciendo? Ponle más volumen. Por fin he cumplido mi destino. Tener control absoluto en la Academia Helios. El irrisorio plan de venganza de Skiller. No tuvo ningún interés para mí. Ese viejo inútil no tenía ni idea de cómo controlar los poderes de la Academia Helios. Bueno, por fin alguien con un poco de sentido común. Yo, en cambio, he pasado años investigando arduamente. Y he logrado multiplicar la potencia que era de la Piedra Helios. Y ahora, en vez de usarla para jugar al fútbol como un imbécil, la voy a utilizar para crear super soldados reales con poder sobrehumano en combate. Por fin he completado con éxito mi tarea. He creado una raza de guerreros superhumanos, cuya fuerza supera incluso la del gran poderoso Genesis. Me refiero a mi grandiosa creación. Los emperados, Dios mío, en serio, qué coño me pasa. He cometido el mismo puto error. En vez de crear un ejército de soldados, he creado un equipo de fútbol. ¿Por qué nadie me dijo nada? ¿Por qué nadie me dijo que estaba haciendo lo mismo que Skiller? ¡John! Digo, señor. ¿Por qué no me dijiste nada? Se lo veía muy convencido, señor. No quería perder mi puesto. Ahora vas a perder tu puesto. Vuelvo a empezar el vídeo. ¿Cómo que no se puede empezar el vídeo otra vez? ¿Cómo que tiene que poderse empezar el vídeo otra vez? Apagas esa cosa y empezamos de nuevo. ¿Cómo que no hay más Zid? ¡Oh, Dios! Sigue con ello. Sigue con ello. Los emperadores oscuros. Su poder es sobrecogedor. El mundo es arrodillado ante mí. Tras el de Isabel y esto no funciona. Después de toda esa mierda de... ¿Cómo me van a tomar en serio? Ya tengo... Era el segundo al mando del malo. Y el malo ya se ha ido. Ahora no me van a tomar en serio. Vale, empezaba cuesta arriba. Y me habéis dado ruedas para caer. ¿Vale? Esto no es fácil, ¿de acuerdo? ¿Os pensáis que tengo la cara así? ¿Por qué hago dieta? ¡Poner estrés, vale! Y entonces ocuparé mi justo puesto. ¡Como líder del mundo! ¡Pare peor! Los emperadores oscuros se encargarán de reducir a... Se encargarán de reducir a heridas al Raymon. Para ese propósito, los he enviado al Instituto Raymon. ¡Dije que mi flag era una mierda desde el principio! ¡No llores, señor! ¡No me toques! Puede que me cierres en la Academia Helios, pero no tenéis ninguna posibilidad. Vuestra derrota será una simple demostración del poder de los emperadores oscuros. No podéis escapar. No podéis ocultaros, Raymon. Yo pensaba que se llamaban el Tori. ¡Es lo que necesito ahora! ¡Que me pongan en duda! ¡Es lo que necesito ahora, John! No, señor. A no ser que queráis que les ocurra algo trágico a vuestras queridas gerentes. Corta. Ya está. Ya se ha terminado el vídeo. Yo me estaba descojonando. ¡Eh, tío! ¡Ya está bien! ¡Te vas a encargar la tele! Entonces, ¿estos emperadores oscuros son aún más poderosos que el Genesis? Y pensar que la Academia Helios aún se guardaba un as en la manga. Nadie va a decir nada sobre el gazapo de en medio del vídeo. A mí es que me da un poco de pena el tío. ¡Ya, pero! ¡Se ha confundido y no vio más cinta! Me ha hecho gracia. Si los derrotamos, tal vez consigamos salvar a Neizan y a los demás. Y también podemos rescatar a nuestras gerentes. Eso no le importa a nadie, Axel. Estos hallarían guerras por todo el planeta con ejércitos de superhumanos al frente. Y es que el tipo... ¡Ay, no podía volver a empezar! ¿Perdón, de qué estabais hablando? ¡Ay, no podemos permitir que ocurra! ¡Mark! He aprendido algo muy importante a lo largo de este viaje con todos vosotros. En el fútbol, da igual quién seas o de dónde vengas. Cuando lo das todo en un partido y te entregas en cuerpo y alma, se crea un sentimiento de unión. El fútbol jamás debería ser motivo de división ni disputa, sino un deporte capaz de unir a pueblos enteros. Eso no tiene nada que ver con el problema que tenemos ahora mismo, Mark. No permitiré que lo utilicen como un arma. Yo a ti daría gracias. Si en lugar de jugar al fútbol estuviesen intentando matar gente con cuchillos, estaríamos todos jodidos. Escuchadme todos, lo siento mucho. Pero me temo que no tenga más remedio que ponerles una bomba y matarlos a todos. Que volver a pediros que salvéis el mundo. No tienes por qué disculparte, papá. Mark sería capaz de enfrentarse a ellos. Él solo se hiciera falta. No soporta que nadie manche el buen nombre de un deporte tan hermoso como el fútbol. Me han dicho, Mark. Ese es nuestro Mark. Un flipado del fútbol. Pero lo he dicho yo. Oye, tú, no te pases ni un pelo. Lo dijo Mark, ¿vale? Darren creo que en el fondo era un piropo. Pero viniendo de Scotty cualquiera sabe. No solo os digo una cosa. Hemos derrotado al Genesis, ¿o no? Por estos emperadores o como se llamen, los barreremos también. Así se habla. Por mucho que vayan de supermanos, arrasaremos. O ya se nos ha olvidado. Se nos ha olvidado que somos el mejor equipo del planeta. ¿Verdad que no? Pues claro que no. Nadie mejor que nosotros para darle el sumerecido. Totalmente de acuerdo. Lo tenemos todo a nuestro favor. Menos todo lo que tenemos en contra. Pero el resto es totalmente a nuestro favor. Debemos ser positivos. Si lo damos todo en el campo, tenemos todas las de ganar. Por cierto, fui otra vez contra... El equipo este que os dije que... 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 Solo podía marcar con Axel. Hice la tierra y me lo pararon. Sin puntos. O sea, no le quedaban puntos de... De... De técnica, ¿sabéis? O sea, no pude usar una técnica. Hice la tierra con Mark justo al lado de la portería. Y paró el golpe como si fuese nada. Así que ese es un partido totalmente trucado. Que no me jodan. Si lo damos todo en el campo. Tenemos todas las de ganar. Muy bien. Cuento con vosotros, equipo Raymond. Pero nos llamamos el Tori. ¿El quién? Encuentro se vayan a robar este bus y me iré a México. Instituto... Joder, macho. Instituto Nathan. Me pregunto dónde tendrán retenidas a las chicas. Y a los chicos en menor medida. O quizás en mayor. ¿Y qué hay de los emperadores oscuros? ¿Por qué ya no están aquí? ¿Por qué no están ya aquí? Mark. ¡Socorro! A Celia y a mí nos tienen agarradas. Pero por algún motivo... Nelly no escapa. ¿Por qué no estás escapando, Nelly? No, me está bien metido en agarrada. Pero no quiero saber con qué. ¿Qué? ¡Oh! ¡Guau! ¿Nació con esa habilidad o la adquirió? Un poco de cada. ¡Guau! Nelly, ¿me cambiaste el sitio? Vale. Vamos allá. Silvia, ¿eres tú? ¡Nelly! ¡Celia! ¡Yo! ¡No, tonta! ¡Soy Mark! ¡Celia! ¡No! ¡Que soy Mark! ¡Hostia puta! ¿Han aparecido de la nada? Éramos todos fantasmas desde el principio. Os estábamos esperando. ¿Estáis listos para morder el polvo? ¡Estoy listo para morder lo que sea! ¡De acuerdo, equipo! ¡A por la traca final! ¿Estáis listos? ¡Yo preferí ir a por la tranca final! ¡No, en serio! ¡Estamos listos! ¿Usted qué cree? ¡Los todos está el día en que venía vosotros! Vamos a darles una paliza a estos tarugos. Y a rescatar a Celia. Y que lo digas, ya no hice año a los demás también. Aunque a nadie le importan del todo. Raymond contra el... Me encantan los interrogantes ahí. ¡Fantástico! Vamos a ver si con un buen tiro de estos de cerca podemos hacer algo. Mi mejor tiro es... El Triángulo Letal 2. Intentémoslo. Es tierra contra viento, así que... Bueno, el Triángulo Letal 2 era otro tipo, creo. No sé. ¡Eh, mira! Lo está haciendo con Mark. ¡Mola! ¡Por fin! Vale. Ahora no la cagues, ¿eh, Mark? ¡Pero es que soy portero! Vale. ¿Va a poder con esto? Despeje explosivo de nuevo. ¡Vale! Entró. ¡Perfecto! ¡Bien! Vale. ¿La tierra cuesta 70? ¡Hostia puta! Pensaba que costaba menos. No pasa nada. ¿Para lo que va a hacer Mark? ¡La tierra! ¡Este es el poder combinado de todos los verdaderos miembros del equipo! Así duele más si resulta que son mis anteriores compañeros. ¡Venga! ¡Sasca! ¡Y adiós! Era imposible que parase eso. Supongo que podría haber entrado cualquier cosa, pero como Mark no se destaca por su tiro... ¡Ah! ¿Esto es lo que se siente? ¡Me gusta! Vale. ¡Vamos allá! ¡Continúa el partido! Mira, qué bien. Por si acaso en la segunda... Tal. Nah, le di a tiro justo ahora por si acaso colaba, pero no. Eso. No vaya a ser que en la segunda parte me metan goles gratis o algo así. ¡Vamos, Leymond, sé que podéis hacerlo! ¡Pero si ya vamos llenando por dos! ¡Venga, quitaos ya las túnicas mostrándoos quiénes sois en realidad! Están desnudos. ¡Pero si sois completos desconocidos, excepto quizás el del medio! ¡Ah! Estos son los... Los anteriores jugadores de... De Linazuma Eleven. ¡Oh! ¡Charles! ¿Qué ocurre? ¿Qué estamos haciendo aquí? ¡Arthur, eres tú! ¡Sois los veteranos de Linazuma! ¿Cómo habéis podido...? ¡De repente aquí estamos! ¡Nos cogieron desprevenidos, Mark! En el sentido latinoamericano de la palabra. Los que nos capturaron, Mark, verás, son... ¡Eh, Mark, mira hacia arriba! ¡Mira lo que hay en el cielo! ¡Pero os estaba diciendo algo súper importante! ¡Cállese, viejo! ¡El cielo! ¿Qué ocurre? ¡Son helicópteros de combate! ¡Y se denominan sexualmente como tales! Vale, ¿estos son los verdaderos? ¡Tiene pinta! ¡Eh, espera! ¡He visto a Nathan! ¡He visto a Nathan! ¡Uh! ¡Son mis compis! Bueno, parece que son todos los que se han quedado chungos. ¡Nazan! ¡Pero... ¡Si estáis todos! ¡¿Por qué?! Ante todo este dramatismo, solo quiero decir... ¡Soy vidente! ¡Vale, vamos allá! ¿A qué tiene tanta sorpresa, Mark? ¿Acaso no te alegras de vernos? Ahora mi pelo es mucho más lacio y sedoso que antes. ¡Nazan! ¿Por qué? ¡Por mi pelo! ¿Eran parte de mi imaginación desde el principio? Mark, voy a tener que hacerte esto a ti. No hace falta que te lo diga. Pero no nos queda más remedio que derrotarnos. ¿Por qué? ¡Nazan! ¿Qué os ha pasado? Mark, todo el mundo tiene sus límites. Y darte cuenta de tus propias limitaciones es una experiencia dolorosa. Ya, sobre todo cuando has gastado puntos para mejorar estadísticas a algunos de los que están aquí. A dos, pero aún así, duele. ¡Has acabado bebiendo el agua de los cojones! ¿Es otro chiste sobre homosexuales, Mark? ¡Ves, por eso me fui del equipo! ¡Da cáncer! ¿Y por qué está mal? A ver, dime. Demuéstramelo. Demuéstrame que no tengo razón. ¡Vamos! Así que erais vosotros. ¿Vosotros erais los jugadores de las túnicas de los que oímos hablar? ¿Vosotros erais los que estabais jugando contra vosotros mismos? ¿O la idea era que los primeros con túnicas eran los veteranos y luego raptaron o algo? No sé, es que yo me he desconectado hace un rato viendo el vídeo de Celia. ¡Ey! El balón reventado en la ribera del río. Aquello fue obra tuya, Nathan. No, yo soy el que corre rápido. El que pega fuerte al balón es el de allí. ¡Hola, gente! Me han reconstruido el pene y los testículos. ¿Acaso no ha quedado lo bastante claro? ¡Queremos poner a prueba los límites de los humanos normales! ¿Y qué mejor manera de hacerlo que retaros a que derrotéis a los emperadores oscuros? ¿Me ha salido barba? ¿Me ha salido barba y me la ha afeitado dejándome unas cosas como muy raras hacia los ojos? ¿Eso lo tenía antes? ¡Entreadores! ¿Es un efecto secundario de la piedra? ¡Sí! ¡Ah, vale! ¡Los emperadores oscuros! Un momento. Ahora lo entiendo todo. Se está controlando Wilds. ¿Es eso, verdad? Otra cosa no se me ocurre. Porque, ¿qué os he hecho yo a lo largo de todos estos años para que me odiéis? Nah, ese no tendría sentido. Se está controlando Wilds. Sigue, Mark. No se está controlando Wilds. Puto, Mark. No os preocupéis. Os liberaremos del control mental que os tieneis sometidos. ¡Con FUTBALL! Y dentro de la mente de cada uno. ¡FUTBALL! 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 Y de golpe se empiezan a enfadar un montón. Y quieren matar. ¿Qué dices de liberarnos? No se... No has entendido nada, Mark. Estamos aquí por voluntad propia. ¿Verdad, chicos? ¡Sí! ¿Qué? Alguien me despierta ya. ¡Animal! ¿Qué les has hecho a estos niños? Estaban dormidos. No se dieron ni cuenta. Animal, yo... Venga ya, hombre. Pero si lo único que hice fue darles la piedra a ellos. Eran ellos los que ansiaban tanto poder. No dudaron en aceptar mi regalo. ¡Toda mentira! Eso es imposible. Jamás harían algo así. Mira, Mark. ¿Por qué te llamabas Mark, no? Eso lo dices tú porque eres muy positivo. Yo pensaba que me llamaba Tori. Estoy confuso. Pero está visto que no eres capaz de ponerte en el lugar de los demás. Hay veces en las que estás intentando... ...grabar una amenaza y no hay más cinta. ¡Eres el tipo de la cinta! Mantente firme, Wiles. A nosotros siempre nos ha dado igual quién era más fuerte, el más rápido o el mejor. Si quedaban en el banquillo los peores. Sí, pero nos daban igual. La clave siempre ha sido el esfuerzo. Darlo todo. Vamos, chicos. Es que no lo veis. Olvidémonos ya de todo esto. Y juguemos al... ¡FUTBALL! 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 Ganaste matar aumentando. Ya sabéis. Como antes. Como antes. Como antes. Mar, ¿podemos irnos a casa? ¡No! ¡Mi cabeza! Alto, no nos obligues a hacer eso. A mí no me lo digas. No te queda otra que... Me ha dado como una mini embolia ahí. ¡No te queda otra que enfrentarte a ellos! ¡Bestia repugnante! ¡Joder! ¡Vale! O sea... Yo a ti no te he insultado, ¿vale? Puto niño psicótico de los cojones. Muy bien. Vosotros lo habéis querido. ¡Aceptamos el reto! ¿Qué te crees? Que eres tu hermano y me llama... No tengo problemas de autoestima. ¡CON FUTBALL! Wax, ve despidiéndote de todo. ¿Por qué pienso matar a todos y cada uno de ellos? Mark, creo que te estás descentrando. ¡Cállate, Jude! ¡Muerte! Así se habla, Mark. ¡Muerte! Están un poco locos todos. Rory, es una emergencia. Todas las emisiones de radio y televisión han sido tomadas. Me llamo Sony. Pensaba que me llamaba Raymond. Y todas las nuevas emisiones proceden de aquí, del Raymord. ¿De qué? ¡Escuchadme, imbéciles! Antes de nada, permitidme que me presente. Soy vuestro nuevo líder, Godric Wilds. ¿Qué demonios es esto? ¿Dónde está la porno que encargué? ¿Por qué me pañé una porno, señor doctor? Yo no soy médico. ¡Axel, ayuda! La piedra Helios irradia una energía, sublime e irresistible. Mark, ¿qué está pasando? Pobre Mark, por favor, papá, tienes que ayudarlo. Todo aquel que controle la energía de la piedra Helios, será imparable. Deprisa. Tenemos que localizar a los jefes de estado de todos los países. Entendido, señor. ¿Pero dónde vas, pelirrojo? Mis emperadores oscuros, son indestructibles. Ningún arma podrá vencerles. Os lo aseguro, no uséis pistolas. No uséis pistolas. ¿Por qué no pensé en ponerles casco? No uséis pistolas en su cabeza. Son totalmente indestructibles. No, no os serviría de nada. Junto a ellos haré que reine el caos en el mundo. Los dominaré, lo dominaré todo a mi antojo. ¡Atrador! No, ¿cómo puede haberlo ocultido o algo así? Muy pronto. El mundo es... Eres esto. Oxígero. ¿Por qué? ¿Por qué he decidido robar esto? Este no está torce... Y se muere y se va lentamente hacia el infinito. Desde el espacio, porque estaba grabando. Desde el espacio. Muy pronto el mundo entero se rellenará ante mí. ¡Atrigado, Drake Wilds! Gracias, John. Con la derrota del equipo de Instituto Raymond. Reactivaré el proyecto Genesis. ¡Hola, payaso! ¡Vete a tu casa, hombre! ¡Dale su merecido, Sue! Mamá, Sue, ¿qué? Ah, esta es la madre de la... Vale. Me olvidaba de la chica aquella. ¡Ajajajaja! ¿Se ha vuelto loco o qué? ¿Cómo vibra? Supongo que tiene alguna clase de vibrador. ¡Natham! ¿Podéis repetir eso? Es súper guay. Y además, si os cansáis antes del equipo, del partido es mejor para nosotros. Vamos, Mark. Jamás podrás ganarnos. Pero si le digo que sí significará que no puedo ganarles. Pero si le digo que no, no combatiremos. ¡Mierda! Eres listo, Nathan. ¡Ja! Ese es el Mark que no conozco. Rindiéndote la primera oportunidad. ¡Prepárate para comprobar nuestro poder! Somos una flecha entre todos. Vale. Saca el lápiz. Pero guárdese eso. Instituto Raymond. Es una pena que nuestro campo sea de tierra. Me gusta más cuando son de hierba. ¿Estás listo, Mark? En este partido seré yo quien se siente en el banquillo. ¡Cuánto tiempo, eh! Oh, sí, porque es tan importante quien se siente en el banquillo. ¡No moleste! ¿En serio? ¿Entonces va a volver a la actividad, entrenador Gilman? Algo así. Bueno, quiero que os esforcéis al máximo. No pienso tolerar ningún descuido. ¡Oh, menos mal que nos lo dice! Planeábamos dejarnos ganar. Muy bien, entrenador. Solo estoy enfadado porque echo de menos a la señorita Skiller. Era tan buena. Perdón. ¡De acuerdo! ¡Vamos, chicos! ¡A por ellos! ¡Venga! No pienso permitir que nadie vuelva a hacer daño a mis amigos o a mi familia bajo ningún concepto. Lo juro. Fueron ellos los que me hicieron ver que cometí un error al dejar el fútbol. Ahora me toca a mí demostrarles que se están equivocando. ¡Con una buena paliza! ¡Venga, Nathan! ¡Vamos a recordarte lo divertido que puede ser el fútbol! ¡Casi muero por culpa del puto fútbol! ¡Pero fue divertido! ¡No me hagas reír! ¡Vale! Raymond contra los emperadores oscuros, man. Me encantan los rayitos que intentan integrar en los iconos. ¡Vale! Tenemos la formación de siempre. Y ellos tienen... Una formación... ¡Poco ofensivo! ¡Oh, Nathan es ahora delantero! ¿Veis? Y me decís que... ¡El portero es el tío del brain! Vale. Esto va a ser fácil. No creo. Seguramente esté chetado ahora, ¿no? Pero es que me acuerdo de aquel día y me descojonan. Vamos a hacerle un mojito guizo. Y alguien tendrán que parar el gol antes de que llegue, seguramente. Pero al menos habremos subido un poquito el valor. Es una pena no poder parar el tiempo mientras se está moviendo el... ¡Wow! ¿Tan pronto? ¡Eh! ¿Qué coño haces Shadow aquí? ¡Shadow! ¿Estás jugando dos bandas, literalmente? Nadie dijo que no se podía. Vale. Están viniendo muy... Muy on fire y muy rápido. ¿Qué coño haces Shadow ahí? ¿Qué cojones haces Shadow ahí? Vale. Vamos allá. Tú puedes. Yo creo en ti, Axel. Venga. ¿Qué cojones haces Shadow ahí? Diversifico mis opciones, así ganaré seguro. Vale. Voy a ir a por todas y voy a hacerle la tormenta de fuego. A ver qué pasa. Ese tipo es bosque y esto es fuego y fuego, así que... Si puedo meterle gol, se lo meteré. Y si no le meto gol ahora es que no puedo. Y... Puños voladores. Vale. Vale. Tenemos que gastarle toda... ¡Oh! Vale. Pensé que había salido volando. Perdón. Me dio totalmente la sensación de que había salido volando. Venga. Pim, pam, pum. Tómala, casitos. No volveréis a marcar mientras yo estoy bajo los palos. Algo me dice que sí. Vale. Entra la tormenta. ¡Tantos pedos! ¡No! Y Mark desapareció para siempre. Vale. He intentado usar a Nathan. Esto va a ser un problema. He intentado usar a Nathan. Sé que no va vestido del grupo, pero es que su pelo es tan reconocible que... Vale. No pasa nada. Vale. ¿Qué es así de poderoso? Es una sensación magnífica. La mejor. Me lo puedo imaginar, pero... No hay nada de magnífico en la clase de poder que vosotros tenéis. Tenéis que jugar utilizando vuestra propia habilidad. Sé que el momento en el que le haga clic para quitar el diálogo... Me... 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 Se moverán de la forma en la que yo no quiero porque no voy a poder mandar al... Si es de moverse para abajo. ¡Hostia, mierda! Me ha pillado ahí. ¿Qué? ¿Te crees de verdad que vas a vencer a la Royal Academia, que sí? Por supuesto. Hay que intentarlo. Si la suerte está de nuestro lado, puede pasar cualquier cosa. ¡La suerte! Necesitamos suerte. Eres toda una inspiración, Mark. Estaré encantado de unirme al club de fútbol. ¿En serio? Gracias, Nathan. Tu velocidad será de mucha ayuda para el equipo. Los débiles no deben albergar ninguna esperanza. Siempre hay alguna esperanza. Solo tenemos que creer en nosotros mismos. Acuérdate de todos esos días que hemos pasado entrenando. ¡Mark! ¡Mi pene! ¿Puedo irme a casa? ¡No! ¡El odio aumenta! El estado de ánimo del equipo cambió radicalmente en cuanto Axel llegó. Cuando lo veo chutar, siempre pienso en cuánto me gustaría ser como él. No me gusta ser el segundón. Yo quiero ser capaz de tirar también así. No intentes ser como Axel. Tú eres Kevin Dragonfly. ¡Y siempre serás inferior! Tienes tu propio estilo. Debes tener más seguridad en ti mismo. La victoria lo es todo. La derrota no sirve para nada. Eso no es verdad. Nosotros aprendemos algo con cada derrota. ¡Y eso es totalmente cierto! Martí, lo siento. En el primer juego casi no te usé y en este no estuviste. Así que... ¡Max! En la pantalla de arriba pone que te llamas Max. Me voy a fiar de eso. Yo estaba convencido de que esta era una chica en el primer juego. ¡Genial! La versatilidad es muy importante. Tengo muchas esperanzas puestas en ti. Ahora somos mucho más fuertes. Esa clase de fuerza no tiene ninguna importancia. No la habéis conseguido por vosotros mismos. Por cierto, he estado todo este tiempo estaleando. Mientras os hacía tener flashbacks, el partido ha terminado. Y como os habíamos marcado un gol, hemos ganado. Vale. Perdón. La verdadera fuerza es la que se consigue con sangre, sudor y lágrimas. ¡Pero sobre todo sangre y lágrimas! Nos enfrentamos a la Royal Academy, Mark. No tenemos ni la más mínima posibilidad. Eso no es verdad. Si amas el fútbol, siempre te queda una oportunidad. No podemos darnos por vencidos antes de empezar siquiera. Y ahora vamos... Es que el momento en el que volvamos al partido, me van a meter un gol o algo así porque voy a estar despistado, como si lo hubiera. ¡Cállate! Por favor, chicos, he escuchado a Mark. Recordad cómo se hizo sentir. ¿Miserables y doloridos? Vale, no penséis en Mark. ¡Joder! Venga, tiré en un letar. A ver si conseguimos marcar. No deja de ser felt. Por otra parte, el otro tenía ventaja. Este no sé si colará. Pero venga, intentémoslo. Ya hemos visto que son bastante imparables. He llegado el caso. Vale. No puedo... ¡Uff! ¿Qué puntos tienen los cabrones? Eh, pero les vamos ganando, eh. Que no me vengan ahora con mierdas. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Genial! ¡Absolutamente genial! ¡Los emperadores oscuros son el culmen de mi creación! Van... Van perdiendo. ¡Cállate ya! ¡Deja de llamar a los emperadores oscuros! ¡Me recuerda a Digimon! ¡Son nuestros amigos! ¡Jugadores del Raymond! ¡Ah! ¡Mark! ¡Nunca lo conseguirán! ¡Ni siquiera se tienen en pie! ¡Pero si vamos ganando! ¡Ventente inmediatamente! ¡Te lo advierto! ¡Vas a allá! ¡Te lo suplico! ¡Wow! ¿Sabes mantener una amenaza, eh, Nelly? ¡No vengáis abajo, Raymond! ¡Demuestradle a sus emperadores quiénes sois! ¡Ah, no! Lo decía el otro. ¡No! ¡No es culpa suya! ¡Mark es muy mala gente! ¡Por favor, que alguien me ayude! ¡Que alguien salve a los amigos de mi hermano! ¡Mon! ¡Mi hermano Mon! ¡Mi hermano es un Digimon! ¿Julia? ¡Aupa, Raymond! ¡Oh, va a animar al Raymond! ¡Vamos! ¡Tenemos que animarlos! ¡El Raymond es único! ¡De eso no hay duda! ¡Los queremos, Raymond! ¡Estamos todos de vuestra parte! ¡Van a hacer una Genki-dama! ¡Una Genki-dama de amor! ¡A por ello, Sean! ¡Vamos, Raymond! ¡Ayuda, Sean! ¡Hey, venga, ayuda, Sean! ¡Darren! ¡Darren! ¡Venga, chaval! ¡Si no puedes tú, a ver quién puede! A Darren lo eché sin querer del equipo. Perdón. ¡Oh, el Wild Shares es enterado! ¡Arriba, Raymond! ¡Dadle su merecido! Echa a Darren sin querer. Lo siento. ¡Podéis hacerle, Inazuma Eleven! ¡Se quedan y vos se estará protegiendo desde donde quiera que esté! ¡Raymond! 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 ¡Ánimo, Harley! ¡Tú puedes! Ahora vamos a conseguir la Super Tierra. ¡Raymond! 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 ¡Guuu! ¡Perdón! ¡Raymond! ¡Raymond! Vamos a hacer la Genki-dama, lo vais a ver ahora. Todo el mundo nos apoya. Se nota que todos están con nosotros. ¿Se ha levantado? ¡Ever confiar en Mark! ¡Ah! ¡Venga! ¿Qué estáis esperando? ¡Sé que queréis decirme lo que realmente pensáis! ¡Soltadlo ya! ¡Vamos! ¡Le estáis deseando! ¿Cuál es vuestro lema? No rendirse nunca. Seguir adelante, cueste lo que cueste. Ese es el mar que conozco. Y por eso precisamente... ¡Te odio! ¡Vamos allá! ¿No puedo tirar ahí? ¿Vale? Podemos intentar una vaselina y a ver qué ocurre. No creo yo que sea tan mal portero. Pero por si acaso, ¿quién sabe? ¡Nah! Ni siquiera él era tan mal portero. Vale, si la coge Mark sería muy... ¡Oh, Dios mío! Estamos justo aquí, además. ¡Bien! ¡Mola! Vale, no creo que sea necesario hacer un tierra para este tío. Pero así me aseguro, ¿sabéis? Ya que estoy aquí, estamos en el minuto 27, no voy a tener otra oportunidad de marcar gol. Así nos lucimos con la técnica más poderosa. Después de que todo el mundo nos haya dado su comprensión y su ternura. Y adiós. Elegisteis muy mal al portero, ¿eh? Yo pensaba que pillaríais también a alguno de los que habían estado con la Royal Redax o algo. Pero no, ya no da tiempo a que nadie haga nada. Sorteo de balón. ¡Ostras! No esperaba ver eso, la verdad. Venga, final del partido. Pues por si acaso hacía un tiro largo, ¿sabéis? Pero nah, no daba tiempo a pillarlo ya. No habéis marcado ni uno. Estaremos hechos mierda, pero no habéis marcado ni uno. Se hizo una mierda. ¿Qué? ¿Qué? ¿Mark? ¡Super Saiyan! Vamos, cabrones. Preguntadme si podéis ir a casa. ¡Juguemos al fútbol! ¡Juguemos al fútbol! ¡Juguemos al fútbol! Mark, ¿podemos ir a casa? ¡No! Siempre reaccionan así cuando se lo digo. ¡No es posible! ¡Qué chico! ¿Por qué coño me he subido a un árbol? ¡Nunca volveréis a casa! ¡Soltadme! ¡Por si no lo sabíais! ¡Soy la muy señor de todo el planeta! ¡Que sí, que se lo cuentes al juez! ¡Señor juez! ¡Soy la muy señor! ¡Juguely! ¡El barrio! ¡Wild! Ya está de tenido. ¡Esta será la última vez que acabamos de hablar de la piedra Helius! ¿Cómo estoy tan seguro? ¡Se dijo que se! ¡Se ha terminado el juego! ¡Majaja! ¿Qué vamos a hacer ahora con estos? Creo que es el mejor te lo dejo a ti, Mark. Dejemos que se pudran. ¿Tienes algún plan, Mark? ¿Tú qué crees? ¡Futball! ¡No habéis cambiado tanto! ¡Seis igual de malos jugando que siempre! ¡Hot de él! ¡Bueno, equipo! ¡Vamos al club de fútbol! ¡Hay que volver a abrirlo! ¿Qué? ¿Nos perdonas después de lo que hemos hecho? ¿De qué estás hablando, Kevin? ¡Somos amigos, ya lo sabes! ¡Siempre os he odiado! ¡No recuperaríais la razón, estaba seguro! ¡Mark! ¡Además, tenemos que ponernos a entrenar! ¡Eso es un racista, Todd! ¡Nuestra economía no se basa en fútbol, señora! ¿Cómo Mark Evans? Sí, ha sido una gran influencia para todos. Los chicos como él son capaces de cambiar el mundo de verdad. Desde luego, me pregunto cuál será su secreto. Simplemente le gusta. ¿Qué digo? Está loco por el fútbol. ¡Eso es un psicópata! ¡Pero nuestros huesos! ¡Cállate! ¡Uh-huh! ¡Hostia! ¿De dónde vienen todos estos zombies? ¡Aaah! ¡Vale! Y así, el mundo siguió dependiendo del fútbol una vez más. ¡Zin! ¡Al final no hubo confesión ni hostias! ¿Qué rayos? ¡Ah! No podéis ver... ¡Fallo! No podéis ver los créditos. ¡Dadme un segundo! Creo que puedo en medio de solucionar eso. Vale, ahora podéis ver los créditos. He parado la grabación y he empezado otra vez. Ahí está. La primera imagen no me acuerdo lo que era, pero tampoco os habéis perdido tanto. ¡Vale! Este ha sido Inazuma Eleven 2 Ventisca Eterna. ¿Qué nos ha enseñado? Que es cuestión de ser un hijo de puta. Cuanto más psicópata seas y menos te importe la gente, mejores serán los resultados. Y no es en eso en lo que consiste al fin y al cabo en la Navidad. Sé que lo es. Espero que os haya gustado a todos tanto como a mí. Yo lo he disfrutado mucho. Como juego es muy raro. El gameplay es muy raro. Siempre me lo parecerá. Pero es que me da demasiadas oportunidades de volverme loco. Lo adoro. O sea, me encanta la pasión en general. Y cuando un personaje es tan apasionado que se pasa de castaño oscuro a megalomaníaco. Pero es como que el juego no se da cuenta. Me resulta increíblemente divertido. ¡Eh! El parche no era de verdad. Tiene ojo. O esto es biónico. No lo sé. Y el otro lado tiene unas cicatrices que pa' qué. Vale. Cuando se pasa de castaño oscuro y el protagonista realmente tiene las motivaciones del malo. Es que es totalmente malvado. Me parece demasiado, demasiado interesante. No puedo evitarlo. Y sí, ya lo sé. Estáis muchos con él. ¿Jugarás a Inazuma Eleven 3? ¿Jugarás a Inazuma Eleven 3? ¿Jugarás a Inazuma Eleven 3? Si, eventualmente, jugaré a Inazuma Eleven 3. Ah, espera. Darring era este. Darring era este. Yo estaba pensando en el tipo aquel rubio al que despedí sin querer. Vale. Perdón. ¿Jugaré a Inazuma Eleven 3? Ahora, no. Meses. Faltan meses. ¿De acuerdo? Faltan muchos meses para que juegue Inazuma Eleven 3. Ni siquiera lo tengo. Tengo que encontrarlo por buen precio. Tengo que comprarlo. Tengo que o encontrarlo físicamente o pedirlo por correo. La cuestión es que ni lo tengo ni lo voy a hacer pronto porque si no es saturar. ¿Vale? No me estéis encima de... ¿Cuándo va a suceder Inazuma Eleven 3? ¿Cuándo va a suceder Inazuma Eleven 3? Porque si me hacéis eso, me vais a quitar las ganas de hacerlo porque voy a acabar saturado. Así que dejadlo estar y cuando menos lo esperéis, tarde o temprano... Debo huir de Mark. Tarde o temprano aparecerá Inazuma Eleven 3. ¿De acuerdo? ¿Quedamos en eso? Guay. Comportémonos como personas. Lo dicho. ¿Qué tal el juego? ¿Qué os ha parecido? A mí bastante interesante. La verdad es que este último combate me ha gustado porque... Bueno, combate. Este último partido me ha gustado porque era... Imposible, ¿sabéis? O sea, eran fuertes, está claro, porque me costaba intentar regatearlos y robarles el balón. Sobre todo robarles el balón. El tipo aquel del gorrito... Joder, macho. Ojalá lo hubiera tenido en mi equipo. Ah... Pero... Se podía hacer porque el portero era una mierda. Realmente lo más difícil en este juego es cuando el portero es imbatible, ¿sabéis? Cuando el portero no es imbatible te las puedes apañar. Pero cuando sí, es que da igual cuántas veces llegues. Pero por fortuna pillaron al peor portero del primer juego. Que si os acordáis fue muy triste ese tío. Bueno, supongo que el del otaku sería peor técnicamente. Por aquello de que teníamos todos los puntos en uno. Pero ya me entendéis que fue muy triste lo del portero ese. Y por algo quedó el meme en el canal. Y estuvo bien el poder repetir con él la... La violación absoluta. Me habría gustado meter gol con Tori en aquella ocasión, la verdad. Porque Tori fue una de las goleadoras especiales del equipo. Pero no estuvo mal. Pudimos usar a bastante gente en este último partido. No pudimos usar a la niña india. Lo cual es una pena porque es de las mejores. O sea... Desde luego en el siguiente juego la voy a buscar, si se puede. Pero... Ahí está. Entonces, recordad darle like a todos y cada uno de los vídeos de esta serie. Recordad darle a favoritos a todos y cada uno de los vídeos de esta serie. Y... 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 Y en el futuro... ¡Fútbol! ¡Chao! Ya está. Ya se ha terminado el vídeo. Ya me estaba descojonando. ¡Fútbol!